para mí es un placer estar aquí nunca me ha tocado venir a Legade hay un bonito edificio cuando gusten visitarme en Culiacán, Sinaloa con mucho gusto hoy los recibimos ahí estamos Sinaloa pues como ustedes saben es un estado insignia de la agricultura ahí hay muchos empaques y yo siempre me he sentido llamado naturalmente a esa área porque pues ahí vivo ¿verdad? y también platicándoles un poquito a mi familia mi abuelito empezó trabajando en los empaques cuando era niño él le tocó incluso pues lo típico de ir a que agarramos una java y ir a piscar tomate al campo entonces para mí él es una inspiración porque después de que hizo todo eso él fundó su empresa cuando ya estaba más grandecito ¿verdad? y empezó haciendo estructuras para hacer bandas transportadoras de fruta y pues yo me uní a su sueño ¿verdad? yo estoy ahí con él todavía está ahí mi abuelito y yo pues lo que estoy haciendo con ellos con la empresa es hacer automatización usando visión computacional y machine learning para clasificar la fruta de manera automatizada esto es algo pues muy llamativo ahorita les voy a decir por qué aparte pues de todo el dinero que se mueve ahí hay muchas empresas que ya tienen esta tecnología a nivel global ¿verdad? y se han estado aprovechando por así decir ¿verdad? en el siempre hay un gap que México se espera un poquito ¿verdad? se espera que están haciendo todos y ya bienvene México entonces estamos nosotros en ese empuje de que nos dejen de seguir comiendo el lonche ¿verdad? muy bien sí muy bien vas a poner esa cosita ok ahí está ya yo le puedo picar con el dedo no pasa nada bueno antes de seguir hablándoles les pongo un par de videos para que visualicen de lo que les estoy hablando ¿verdad? aquí se puede ver de la parte derecha se está viendo cómo se está clasificando tomate bola o tomate saladet y del lado izquierdo se está clasificando tomate cherry ¿verdad? estas son líneas de producción que están en Sinaloa líneas como estas de producción hay en todo México y en todo el mundo ¿verdad? no es un tema nada más local de nosotros y como pueden ver pues es un mundo de tomate ¿verdad? hay un mundo de tomate que se tiene que tiene que llegar a las líneas de producción es lavado secado encerado transportado clasificado empaquetado empaletizado refrigerado y transportado ¿verdad? entonces toda esa industria es un chain ¿verdad? es una cadena donde muchos de nosotros nos podemos colgar ¿verdad? en la partecita donde yo estoy colgado ¿verdad? es en la partecita de clasificación que como pueden ver como vieron ahí la fruta pasa por un área de cámaras ¿verdad? y esa área de cámaras pues hace la magia como decían ahí abajo de clasificar muy bien la diferencia principal entre el tomate bola y el tomate cherry en términos técnicos de clasificación ¿cuál creen que sea? o el o el reto es un reto técnico ahí lo que se quiere hacer es clasificar color tamaño se quiere clasificar imperfecciones en la piel de la fruta incluso también hay mercados que te piden propiedades internas de la fruta como pueden ser la dulzura que se mide con grados Briggs se puede utilizar espectrómetros para eso o otro tipo de sensores infrarrojos ahorita voy a hablar un poquito de eso lo que les comentaba sobre esto es que ¿a poco no se ven muchos más tomates cherries que de bola? es mucho entonces se ocupa que la máquina sea un poco más especializada y que sea más rápida ahorita voy a hablar un poquito cuando me meta el tema de las inferencias que tan rápidas tienen que ser tienen que ser mucho más rápidas con estos compitas bien si tienen alguna pregunta por favor interrúmpanme nada más para darle un poquito de pues importancia por así decir aquí vienen datos del CIAP directamente de gobierno para el año por ejemplo el año 2021 se exportaron casi alrededor de 2 millones de toneladas de puro tomate ¿verdad? ¿y por qué digo de puro tomate? porque ahorita les voy a presentar este caso pero pues también están los pepinos están las calabazas están X, Y, Z ¿verdad? entonces este es un pedacito del mercado imagínense cuánta gente no se puede pues venir a esta industria ¿verdad? muy bien otro otro dato importante que viene del FAO ¿va? es que México es líder mundial en exportación de tomate ¿verdad? estamos solamente el país que sigue detrás de nosotros es Países Bajos y México tiene alrededor de un cuarto del porcentaje de la exportación global ¿va? por eso en Culiacán hay un equipo que se llaman los tomateros ¿verdad? no nomás por gusto sino porque sí exactamente así es bien y pues nada más la pura derrama ahí de pues de valor pues son 2.500 millones de dólares para ese año ¿no? entonces hay mucho interés ahí por así decirlo antes de entrar lo que es la clasificación con ML nada más les quiero hacer un hincapié de cómo se ven estas máquinas y qué es lo que cambia dependiendo de la variedad ya ven que ahorita les dije que está la variedad de tomate bola está la variedad de tomate cherry bla 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 entonces ¿qué diferencia hay en las máquinas? la diferencia principal es lo que se le llama el carrier es lo que está ahí en la esquina que es qué es lo que sostiene la fruta ¿va? y eso es lo que se ocupa hacer más ingeniería mecánica para que la fruta rote libremente porque vamos a ocupar que la fruta rote para poder tomarle fotos 360 grados ¿va? ese es el ejemplo para un tipo de tomate los frutas a veces vienen más grandes por ejemplo limón y lo que va cambiando principalmente son los carriers es como lo estás cargando la fruta ¿va? aquí un ejemplo para otros tipos de frutas un carrier más grande para otro tipo de frutas y también estos carriers tienen una componente que es como un sistema mecánico que no solamente transporta la fruta sino también la pesa entonces también este mecanismo tiene pues un bracito que se levanta cuando lo pasas por la pesa ahora te voy a platicar más de eso no solamente es visión computacional sino también se le agregan sensores como de pesaje y bueno las siguientes diapositivas son los mismos son ejemplos para otras frutas ¿no? si se dan cuenta va creciendo la variedad y esta es la que es un poquito más diferente esta es para pepinos si se dan cuenta ya no es un carrier ahora es una charolita ¿va? dada la geometría de la fruta y así nos adaptamos a diferentes tipos de frutas esto que ven aquí es la parte que va después del área de clasificación después del área de cámaras tú ocupas unos outlets donde vaya cayendo las diferentes clases de la fruta que tú pues terminaste en el software bien estos son ejemplos de diferentes gabinetes para cámaras y aquí la única diferencia que hay entre estos tres es de que entre más líneas de producción tengas pues más largo va a estar la inspección y el no es tan secreto pero algo principal de las áreas de cámaras es la iluminación si hubiéramos un corte seccional de esas áreas de cámaras lo que se va a ver es una cúpula ¿va? y esa cúpula es necesaria para hacer un sistema de iluminación difuso ¿por qué queremos un sistema de iluminación difuso? tú quieres que la luz bote en la cúpula para que después de la que bote en la cúpula vaya la fruta para que no generes brillo en la fruta directamente con las lámparas eso es una técnica que se utiliza un poquito sobre el espectro de luz el espectro de luz seguramente muchos lo conocen el espectro visible va de 400 a 700 nanómetros eso es lo que nosotros podemos ver con nuestro sensor con nuestro ojo sin embargo el espectro de luz es mucho más amplio ¿va? después de los 700 nanómetros hasta 1000 nanómetros tenemos el infrarrojo cercano ¿va? y es muy importante saber eso porque cuando selecciones el sensor que está viendo la fruta tú puedes tener una cámara que pueda ver el espectro visible ¿va? como esta fruta de color o esta foto monocromático pero a lo mejor tú quieres ver un poquito más allá que no pueden ver tus ojos por ejemplo el cercano infrarrojo el short wave infrared o suir mentado ¿va? te puede te va a permitir ver cosas que no puede ver el ojo humano ¿va? y eso puede ser una pequeña no sé abras la manzana y a veces tiene como un puntito negro ¿verdad? o abras el aguacate y también tiene un puntito negro entonces los mercados como el mercado del super bowl o el mercado de Japón te piden que cuando abras un aguacate que esté perfecto ¿va? entonces eso es lo que anima a los productores a comprar este tipo de tecnología porque el mercado se los exige ¿va? por eso esto es tan llamativo ahí se puede ver otro ejemplo como vas barriendo el espectro infrarrojo hasta el long wave infrared tú puedes ver cómo puedes detectar diferentes cosas que están por dentro de la piel de la fruta ¿va? entonces estos sistemas de visión tú le puedes colocar el sensor que necesites ahí vienen algunos ejemplos de qué tipo de tecnologías pueden detectar este espectro de luz el semus el ebc semus y el ingas ¿va? esta es una vista superior de cómo se ven las frutas dentro del área de cámaras ahí se ve un espectro monocromático y un espectro de color normal otra cosa importante cuando armas tu área de cámaras es de que tú vas a querer nada más tener un top view ese es un top view el que ven aquí o sea nada más estás viendo así o si quieres también tener vistas laterales y esto de nuevo depende qué tanto te exija el mercado o a qué cliente le estás vendiendo tus tomates hay gente que te va a decir no yo quiero que la fruta sea perfecta o también puede existir un mercado nacional que te diga no a mí nada más me importa con que esté redondo y que tenga el color más o menos entonces hay para todos ¿no? y hay máquinas de diferentes precios para diferentes mercados el precio se puede disparar si tú empiezas a meter tecnología que ven en el espectro pues más más arriba ¿no? como les estaba platicando un poquito más sobre la estructura mecánica esto es un corte seccional del área de cámaras se ve como la fruta viene de allá para acá a ver si con el mouse ¿sí lo ven? pues la fruta viene de aquí para acá ¿va? pasa por aquí aquí están unas lámparas que les estaba platicando y estas lámparas apuntan hacia arriba hacia la cúpula ¿verdad? bota la luz en la cúpula y cae la luz hacia la fruta y la cámara está acá arriba entonces la fruta tiene una muy buena iluminación una iluminación que no se satura de luz la piel de la fruta porque si saturas de luz la piel de la fruta pues no vas a poder analizarla ¿va? aquí se ve como la fruta pasa por debajo del área cámaras y algo muy importante es que estas bandas este mecanismo rota rotan los carriers ¿por qué quieres que roten los carriers? quieres que roten para que tú le puedas tomar fotos a la fruta por todos lados ¿va? entonces ese es un mecanismo muy importante a implementar aquí se puede ver una vista aérea de como la fruta esta va avanzando frame T T más 1 T más 2 y tú lo que haces es un seguimiento de la fruta a lo largo de la banda y reconstruyes la fruta los tipos de cámaras que se utilizan normalmente en la industria son cámaras que son de que corren con Ethernet ¿va? ya se dejó atrás la tecnología de Firewire yo tengo trabajando con estos sistemas 15 años y cuando empecé pues estábamos estábamos dejando atrás los frame grabbers ¿verdad? estamos en Firewire pero ahorita ya se quedó todo atrás ahorita estamos en Ethernet Giga Giga Internet Giga Internet sí incluso ya hay cámaras que son 10 veces más rápidas y pues depende de qué tan rápido quieras clasificar ¿no? bien esto es lo que les platicaba del carrier que es muy importante que tenga un mecanismo para pesar aquí se puede ver un detalle aquí abajo está un sensor que se le llama célula de carga ¿va? y la célula de carga pues te va a dar un peso y tú lo puedes combinar con las propiedades de el análisis de la fruta con visión artificial y puedes pues tener más datos sobre la fruta ¿va? ¿cómo se controlan estas máquinas? estas máquinas se controlan normalmente con con buses de control industrial seguramente si tienen una expertise técnico pues conocen Siemens conocen otras compañías similares por ejemplo está también Bekoff que venden estos pues buses para controlar toda una línea de producción que le puedes conectar los motores las lámparas etcétera las bandas un poquito sin entrar en mucho detalle técnico cómo se estos sistemas ya lo que es el software cómo funciona se tiene una computadora principal ¿va? que corre la interfaz principal donde viene el operador de la máquina y le pones pues no pues yo quiero que el tomate rojo con tamaño 1 caiga en la salida 2 y así etcétera se programa guardas los datos de todo lo que está pasando para después hacer un análisis para el cliente y se conecta por Ethernet a computadoras que están corriendo el sistema de visión artificial en tiempo real en los sistemas de visión artificial se comunican también por Ethernet con las cámaras que les estaba platicando y el sistema principal se comunica con la máquina a través de un bus de control industrial que en este caso EtherCAT es algo muy bueno porque es un sistema que puede escalar muchísimos datos y controlar muchísimos datos en un tiempo muy rápido y eso es algo pues esencial ¿verdad? mucha gente hace ML pero lo hace hace análisis offline sin restricciones de tiempo este es un ejemplo de que el análisis y las inferencias tienen que hacerse en tiempo real porque la fruta no te va a esperar a que termines de hacer el análisis ¿verdad? tienes que ir a la misma velocidad de inferencias a como va avanzando la máquina ¿qué tipo de Machine Learning se usan en estas aplicaciones? se utiliza principalmente el supervisado ¿verdad? ¿por qué se utiliza el supervisado? porque tú no puedes tener un modelo listo para producción antes de que llegas al empaque o antes de conocer la fruta de ese empaque en particular ¿verdad? lo que tú puedes traer es traer un modelo pre-entrenado pero tienes que terminar de entrenarlo junto con la compañía porque cada tomate es como un bebé ¿verdad? eso está vivo entonces cada uno es diferente entonces tú terminas de acoplar tu modelo pues a la variedad en especial que tenga esa persona ¿verdad? y literalmente tú llegas le pones el software y le dices al gerente de la línea que te haga una pre-selección para poder terminar de entrenar la máquina ¿verdad? por eso se dice que se utiliza un sistema supervisado me voy a brincar un par de diapositivas porque creo que no es necesario que expliquemos qué es un perceptrón ni qué es un fully connected multi-layered perceptron es nada más lo que se está utilizando ¿verdad? este tipo de sistemas lo que toman son propiedades de lo que estás analizando por ejemplo si queremos separar perros y gatos podemos tener dos parámetros de juguete que es el tamaño y la domesticación ¿verdad? entonces ¿cómo hacemos esto? para saber si es un gato o un perro pues se utilizan CNNs y es lo mismo que se utiliza para separar tomates ¿cómo transformas la imagen a valores para alimentar estas redes? pues se utilizan las CNNs aquí se puede ver cómo se transforma una imagen que tiene dimensiones de 3 por N y vas haciendo las convoluciones hasta que tienes determinantes con las que entrenas tu modelo aquí pueden ver tres fotos de tomates ¿va? y son tres casos diferentes son tres clases diferentes una esta que está aquí tiene una cicatriz este tiene un golpe y esta tiene una deformación si tú quieres por ejemplo saber el color del tomate es muy fácil porque nada más haces un promedio de los pixeles es algo fácil de hacer pero ¿cómo sabes si está deformado o si tiene una cicatriz o si tiene una deformación? ahí entra naturalmente pues los CNNs ¿va? muy bien gracias vale bien entonces nada más por comentarles nosotros utilizamos librerías libres esta tecnología es algo ya súper trillado ¿verdad? nada más lo único que hicimos fue aterrizarlo a esta aplicación no tiene nada de sorprendente ¿va? por lo menos no el 2023 utilizamos redes que ya están diseñadas por ejemplo hemos utilizado MobileNet es un estilo de SNN y escogimos SNN específico porque Mobile se utiliza mucho para hacer inferencias muy rápidas con tu celular para identificarte ¿no? y esta es una de las cosas más importantes de esta aplicación que ocupa hacer inferencias muy rápido ¿va? ¿va? ¿a la hora de tener un modelo de tanta data más aplicable o parte de los sistemas no no cuantos sí te comento normalmente un productor va a tener unos siete tipos de defectos ¿va? entonces lo que se hace es a la hora que estás clasificando el sistema puede guardar datos a medida que está corriendo o sea hacer una base de datos pues ilimitada tú lo puedes dejar corriendo todo el día almacén imágenes todo el día y y entrenamos los modelos nuestros modelos con unas tres mil imágenes más o menos de la clase ya aprende a identificar en buenos porcentajes en los noventas ¿va? entonces con un día de recolección de datos se pueden entregar estos modelos ¿no? normalmente pues un productor pues empaca un par de toneladas si no es que decenas de toneladas al día ¿no? entonces los datos están ahí sí eso no es un no es un problema aparentemente los datos que se necesitan para entrenar ¿no? bien lo que les platicé ahorita eran como propiedades macro ¿verdad? o sea la foto entera tiene o no tiene deformación tiene o no tiene golpe tiene o no tiene cicatriz pero los mercados internacionales lo que te piden por ejemplo japonés te dicen yo te voy a aceptar un aguacate que tenga 5% de de cicatriz o 5% de agujero o gusano lo que tú quieras ¿verdad? no solamente es decir si tiene o no tiene el defecto sino qué porcentaje del defecto está presente en la fruta ¿verdad? y eso de nuevo lo marca el mercado o la persona que le estás vendiendo entonces dada esa necesidad también se aplicaron estas técnicas que les estoy platicando en específico una red que se llama UNET para poder segmentar y clasificar la segmentación y saber qué porcentaje de esa segmentación está ocupando la fruta para hacer esas clases un poquito más específicas aquí está un ejemplo de un entrenamiento con UNET la red aprende a localizar los problemas ¿va? los segmenta y después nosotros podemos detectar el problema y decir qué porcentaje del problema está presente en la fruta ¿va? ese es el objetivo como les comentaba nosotros estamos trabajando en un ambiente en tiempo real que pues ocupas dar la respuesta inmediatamente ¿va? y nada más por darles un tanteo de qué tan rápido estamos trabajando estamos utilizando procesadores de que cualquier persona puede comprar pero no tiene nada espectacular es un CPU un TEL i9 y estamos logrando inferencias de aproximadamente 2 milisegundos también intentamos estamos haciendo pruebas con GPUs este es un el RTX 3070 y aparentemente pues trabaja el doble rápido esto es para una prueba que hicimos con 9 hilos en paralelo y aquí se puede ver una gráfica cómo es el doble de tiempo el CPU contra el GPU está interesante porque mucha gente hace las inferencias en la nube nosotros tenemos que hacer la inferencia ahí pegado a la máquina pues entonces está bien padre pues es todo muchas gracias las que tú quieras tratamos de hecho las utilizamos todas sí por ejemplo una fruta viene me voy a regresar al video ¿sabes qué? se me brincaron tres diapositivas pero se me hizo cortito pero te respondo la pregunta cuando viene un tomate no se le puedes tomar ocho fotos por cámara ¿va? entonces tú quieres saber si tiene una cicatriz tú quieres aprovechar las ocho imágenes y checar las ocho imágenes a ver si te encontraste algo ahí o sea yo no o sea nosotros no desperdiciamos ninguna a menos que la foto venga corrompida por alguna razón ¿verdad? entonces tú quieres al contrario quieres usarlas todas ¿va? sí me regaló un minutito más yo creo que esta diapositiva está bonita sí algo que estamos tratando de hacer no solamente es saber si tiene defecto o no también hay gente que quiere saber los radios internos de las frutas ¿verdad? no solamente el color y clasificar por defectos sino quiero por ejemplo si tengo una manzana un tomate yo quiero hacer el radio interno el eje vertical y el eje horizontal para clasificarlos entonces nosotros estamos usando modelos de esferoides tres submodelos que es el de la esfera para la naranja el oblate para el tomate y el prolate para el este tomate cherry parecen cafés ¿verdad? pero no y lo que se trata de hacer es seguir la rotación de la fruta conforme va avanzando en el carrier y hacer una reconstrucción 3D de la fruta ¿va? esto se también no es nada nuevo se ha hecho estimaciones de pose desde hace muchos años y tú el celular te puede pues saber para dónde estás volteando ¿no? entonces algo similar para las frutas y hay gente que está especializándose aquí hay un poquito de literatura fast review rotation estimations for fruits usen esferoides aquí está la referencia y esto que está aquí nomás pues me gusta presumir que lo está haciendo un grupo de estudiantes que están trabajando con nosotros del TEC de Monterrey unos estudiantes de pregrado haciendo sus prácticas no sus estancias de investigación otra cosa que se está haciendo es de que tú quieres si quieres bajar el número de inferencias de nuevo si tienes ocho imágenes pues te ocupas hacer ocho inferencias ¿verdad? pero qué tal si en vez de hacer eso tú haces un merch de la fruta y generas un solo skin ¿verdad? entonces en vez de hacer ocho inferencias igual lo puedes dividir en dos o en una dependiendo qué tan grande pueda agarrar tu modelo pues el tamaño de la imagen ¿no? ya ven que a veces viene reducido y también hay pues literatura sobre esto ¿no? cómo fusionar imágenes y de nuevo trabajo de estudiantes y esta fotografía pues es el paper este que está aquí es interesante llevar esto al siguiente nivel como tienes acceso a tanta información con el calibrador se llama calibrador de esta máquina o sea no solamente tengo la información de la fruta sino también tengo información de la máquina porque la estoy controlando toda no solamente estás viendo las imágenes sino esas imágenes van a una computadora y la computadora controla la máquina ¿verdad? esa información puede ser utilizada ahorita viene una presentación de un compañero ¿verdad? que va a hablar cómo se utilizan estos datos para predecir algún fallo ¿verdad? y esta información pues está disponible con este sistema y toda esta información se puede subir a un Power BI ¿no? que es muy pues llamativo para los empresarios aplausos ¿no? 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 Gracias por ver el video.